La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez ratificaron como presidente Alfonso García Díaz para el periodo 2010-2011. Y en esta ocasión me distinguieron a mí en lo personal, honrándome para ocupar el cargo de manera honorífica, que bien saben ustedes que así es, por el ejercicio 2010 como presidente de Canaco Servitura. Así que voy a estar de nueva cuenta con ustedes nueve o diez meses más trabajando arduamente en favor del comercio organizado de la ciudad. En esta asamblea se eligieron también a los diez consejeros propietarios y al comité ejecutivo. Alfonso García aprovechó para anunciar un cambio de estrategia en cuanto a la demanda de mejorar la autopista o Cozocuocla-Laschoapa. Estamos diseñando un mecanismo a través del cual le demos un seguimiento puntual. Vamos a estarle dando un seguimiento en el día a día para que nosotros estemos elaborando los reportes del Estado en que se encuentra ese camino.